Grupo de Oro Presenta Consecuencia que cerca de 1.200 exburócratas Hayan recurrido a presentar demandas Ante la presunción de que sus derechos Laborales fueron vulnerados 1.200 1.200 demandas allá de despidos Esa es una ingratitud Porque cuando Sobre todo porque tienen un criterio Partidario Yo no sé si es Fausto o es Reina El operador de esta Estrategia de limpia Pero son ingratos Al mismo tiempo que reiteró Que como representante popular En el Congreso de la Unión Mantendrá una relación institucional Con el Ejecutivo Estatal Yo sí quiero tratar estos temas con ellos Pero en el tema institucional Seremos respetuosos Y quiero ayudar al Estado Lo que yo pueda estar a mi alcance Con todo Silvano Aureoles exhortó al gobernador A no manejar un doble discurso En el tema de la deuda pública La actitud que ha asumido Ante los temas que todos conocemos La deuda pública Y el gobierno pasado Creo que ha habido excesos Y un doble discurso Por un lado En el ámbito en corto Revisar números Y hacer una cosa Y luego en la parte Pública decir otra Eso no es correcto Con imágenes de Leopoldo Hernández E información de Luis Felipe Rosiles Agencia Cuadratin ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!